Es lo que hace que la luna se enamore perdidamente del mar Es lo mismo que hace a la tierra darse vueltas sin poder parar Es la fuerza del amor Es lo que hace que el cielo se enfoca triste y comience a llorar Es lo mismo que hace al hombre diferente a cualquier animal Es la fuerza del amor Es lo mismo que hace que el cielo se enamore perdidamente del mar ¿Cuál es el motivo de nuestra existencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál ha sido la energía que ha movido a la humanidad? Es la fuerza del amor La fuerza del amor Es la fuerza del amor